suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo hablando de la polémica entrevista que ha dado el ex entrenador del barcelona ernesto valverde a un famoso medio previa al partido de ayer que jugó atlético de bilbao contra la real sociedad ernesto valverde afirmó que el adn barça es milonga vamos a por ello pues bien ernesto valverde afirmó que eso del adn barça es un poco milonga el teador del atlético de bilbao ha reflexionado sobre el estilo futbolístico del club blaugrana en una entrevista a un famoso medio con johan cruyff metíamos pelotazos a alex sanco cuando íbamos perdiendo ha recordado el chingurri ernesto valverde ex entrenador del barcelona ha considerado que no sabe que es el adn cruyffista y que para él eso del adn barcelona es un poco milonga una entrevista a un famoso medio previa al del y vasco de ayer sábado el técnico del atlético de bilbao ha recordado su etapa como jugador en el camp nou y lo ha hecho una opinión contundente sobre el estilo futbolístico si tengo el adn gasteizarra supongo ahí me crié lo de reivindicaron 500 veces y supongo que algo tendré porque poco o mucho haberle tenido entrenador de marca pero también te digo que con cruyff metíamos pelotazos a alex sanco cuando íbamos perdiendo pero eso del adn es un poco milonga cuando sale un jugador bueno dicen ese tiene adn barça pero cuando hay un jugador malo eso no tiene adn barça claro ha reflexionado el chingurri en esa entrevista para empezar no estoy nada de acuerdo ni comparto las duras críticas que está recibiendo ernesto valverde por parte de algunos youtubers culés sobre estas declaraciones que ha hecho incluso he visto en las últimas horas por las redes insultos a valverde llamándole tronco ha fracasado del barcelona le quedó el barça grande ha hecho ridículo contra el liverpool es un pedazo de tronco como entrenador ta 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 yo creo que el gran error que está cometiendo esta sociedad es no respetar las opiniones de los demás ernesto valverde simplemente ha dado una opinión su propia opinión puede que esté equivocado o puede que no lo que está claro que valverde habla con pruebas y además ha argumentado es que valverde ha vivido con johan cruyff su entrenador ha sido cruyff o sea pocos conocen la filosofía de johan cruyff que en paz descanse como ernesto valverde si muchos de los que han criticado o mejor dicho insultado incluso he visto insultos a ernesto valverde no han tocado el balón en su vida empezaron a ver fútbol hace tres cuatro años y empiezan a insultar a este señor faltando de respeto no todos los culés no somos así no somos como la caverna que cada persona que opina diferente a nuestra opinión pues vamos a por él a machacarle no tenemos que ser así es que ernesto valverde ha argumentado ha jugado a las órdenes de johan cruyff y ha dicho que en la época de johan cruyff cuando íbamos perdiendo pues lanzamos pelotazos a lexanco es que lo ha vivido es que él ha vivido esa época y llamarle tronco como entrenador si yo no recuerdo mal el barça ha ganado ligas y copas de rey con ernesto valverde y ha llegado hasta unas semifinales de la champions league y no hemos caído por culpa de ernesto valverde ojo eh hemos caído por culpa de jugadores que teníamos en esa época como las vacas sagradas que no tenían el nivel de estar en el barça y jugadores como usman dembélé que ha fallado dos ocasiones clarísimas no lo siguiente asistencias de messi y la tiró a las nubes fue dembélé quien la tiró a las nubes no ernesto valverde fue gerard piqué que no podía ni correr la defensa no ernesto valverde fue sergio roberto que no podía con su alma contra el liverpool y no ernesto valverde es la plantilla que ha tenido ernesto valverde es que no es verdad no es su culpa que el liverpool nos echó como nos echó en la champions no es culpa de valverde es por culpa de jugadores que no tenían que haber estado en el barça y seguían mandando en el club por culpa de una directiva incompetente como la de bartomeu además no es verdad johan kruijf no tenía un solo estilo yo he visto al barça de johan kruijf con laudrup estoico verro mario jugando al contragolpe en muchos partidos los he visto yo con mis propios ojos y no vamos a ir tan lejos el match of the city de pep guardiola llegando a la champions la temporada pasada acaso jugó a un mismo estilo o a varios estilos depende del rival y depende del partido y hasta el mismo xavi lo ha dicho recientemente y ha recibido muchísimas críticas injustas en mi opinión xavi dijo textualmente que tenemos que jugar con varios estilos no podemos jugar a un mismo estilo lewandowski lo mismo lo dijo tal cual el fútbol ha evolucionado es mucho más físico que hace 20 o 30 años tú no puedes jugar con el mismo estilo con todos los rivales hay que adaptarse y hay que jugar con el estilo que te permite ganar un partido es lo fundamental porque como dijo recientemente yo cancelo es mejor ganar jugando mal que perder jugando bien ahí lo dejo y ahora vamos con el temazo principal se acaba de confirmar una brutal noticia para nuestro querido Barcelona Deko acaba de cerrar otro fichaje espectacular para el Barça se trata de nada más y nada menos que del mejor pivote de la liga brasileña el crack de tan solo 18 años internacional con Brasil y que todavía juega en el Corinthians Gabriel Moscardo es un tremendo pivote polivalente todos los grandes de Europa estaban detrás de él PSG Manchester City Chelsea etc pero Deko ha logrado convencerlo es más fuentes cercanas al club aseguran que llegaría al Barça en el mes de enero por una cifra que rondaría los 25 millones de euros sin lugar a dudas es una brutal noticia y un tremendo fichajazo de presente y futuro para nuestro querido Barcelona esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos